Me diste cita a las tres allá en el kiosco Dieron las cuatro y ni tus sombras se veían Ahí parado te esperaba hecho un tonto Dieron las cinco y no llegaste vida mía Desesperado caminé rumbo a la esquina Pasó el camión y me subí desconsolado Vi una pareja de novios abrazados Vieron mis ojos que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar Y como pude me aguanté Ya me engañaste y que más da Me buscaré nuevo querer Allá en el kiosco te encontré Cerca del kiosco te perdí Fue en un camión donde te hallé En brazos de otro muy feliz Me dieron ganas de llorar Y como pude me aguanté Ya me engañaste y que más da Me buscaré nuevo querer Me buscaré nuevo querer Allá en el kiosco te encontré Cerca del kiosco te perdí Fue en un camión donde te hallé En brazos de otro muy feliz Cerca del kiosco te di advent resto de las luchas Gracias.